Receta para dormir Dile al mundo que haga silencio Dile que el sueño quiere dormir Yolanda Rey Bienvenidos a Historias para Cuidar, Contar y Crear Yo soy Ivonne, promotora de lectura del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia y hoy iniciamos con este poema del libro que canta porque queremos hacerles una invitación y es a leer, cantar, hacer alguna actividad que puedan compartir en la noche antes de dormir. Pero, como a veces antes de dormir tenemos miedo queremos compartir una historia también con ustedes para que conozcan un personaje que entendió que tener miedo no estaba mal. Este cuento se llama Tengo Miedo de Ibarra Cole Es hora de dormir Hay tanto silencio que se siente el morbullo del viento entre los árboles Todo está oscuro Solo unas pocas estrellas acompañan a la luna en el cielo Yolanda Rey Eusebio 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 no puede dormir Tiene miedo Tiene miedo Ananías, Ananías, estás dormido Pregunta Eusebio muy bajito No, aún no Responde Ananías No, aún no ¿Qué te pasa? Eusebio le cuenta por qué no puede dormir Tengo miedo Tengo miedo De los monstruos que tienen cuernos De los que son transparentes De los que tienen colmillos De los que vuelan en un espolio De los que son��an en escoba Y en la nariz les nace un ave亞 De los que se encenden en lugares oscuros Y solo dejan ver sus ojos brillante De los que escupen fuego De todos los que nos asustan Tengo miedo Te entiendo, dice Ananía Ven, siéntate a mi lado y deja que te cuente algo ¿Sabías qué? Los que escupen fuego, los que se esconden en lugares oscuros y solo dejan ver sus ojos brillantes Los que vuelan en escoba y tienen una verruga en la nariz Los que tienen colmillos, los que son blancos, muy blancos, tan blancos que parecen transparentes Los que tienen cuernos, ellos también sienten miedo No pueden estar juntos como los buenos amigos Siempre quieren ganar, aunque sea con trampa Para ellos no hay tranquilidad Porque, ¿cómo confiar en alguien que no es un verdadero amigo? ¿Es cierto todo eso? Pregunta Eusebio Claro que sí, responde Ananías ¿Sabes? Ahora me siento mejor Hasta luego, Eusebio Hasta luego, Ananías, amigo Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Esperamos que esta noche disfruten de una maravillosa historia antes de dormir Y les mandamos un abrazo desde las palabras